El próximo sábado será el próximo sábado cuando se lleve a cabo un homenaje en Mondragón en reconocimiento de Letarra Henry Parot, el mayor asesino de la historia de la banda criminal responsable de múltiples asesinatos, entre ellos el de varios niños en el atentado de la Casa Cuartal de Zaragoza. Esta mañana la Asociación Dignidad y Justicia ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel Galicia Castellón, que suspenda ese homenaje por considerar que es una humillación a las víctimas. Don Daniel Portero, usted es el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. ¿Qué espera que pueda hacer el juez? Pues bueno, vamos a ver. Lo que queremos es que nos atienda la petición, que ya no es la primera vez que lo hacemos, pero en esta ocasión lo que hemos querido de alguna forma trasladar a la Audiencia Nacional y sobre todo a la Fiscalía es la estrategia que utiliza el mundo Batasuno ahora mismo para realizar estos homenajes a estos asesinos múltiples que ha cegado la vida de casi 40 personas. O sea, quiero decir, este en concreto es de los peores, es de los peores, Henry Parrot. ¿Qué utiliza el mundo Batasuno a día de hoy? Pues es una cosa sencilla, le interviene en una conversación telefónica, según un informe de la Guardia Civil, a uno de los grandes dirigentes de ETA, que está procesado precisamente en ese sumario de García Castellón, al cual hemos presentado el escrito y estamos personados, en donde se le interviene una conversación diciendo, tenemos que hacer los Onguier Torres o actos de homenaje a los presos de ETA con formato manifestación, porque la manifestación nunca nos la van a prohibir en la Audiencia Nacional al ser un derecho constitucional. Eso se le interviene telefónicamente. Eso es como lo han hecho a través, ahora lo están haciendo y lo llevan haciendo desde hace años ya, estamos hablando ya tres, cuatro años, a través de la organización SORTU, que recuerdo, para que se acuerden los telespectadores, SORTU, al igual que Bildu, fueron las grandes potencias políticas del mundo Averchale o Batasuno, mejor dicho, en cuanto desaparecen las ilegalizadas ANV, PCTV... Los herederos de Arribatasuna. Los herederos de Arribatasuna. Ante la ilegalización. Bueno, pues SORTU es quien está detrás de todo esto, tienen una red que se llama SARE, que también significa red en euskera. Que es la de coordinación con los presos. Exactamente. Y a través de esas dos organizaciones lo que hacen es convocar manifestaciones en ese formato para que se pueda evitar que se le pueda suspender. Pero ustedes desde NIDA y Justicia le han pedido al juez García Castillo que investigue esas implicaciones. No, le hemos dicho directamente que lo prohíba porque esto está enmascarado. Básicamente está enmascarado con el nombre de una manifestación cuando realmente es un homenaje. Y se lo hemos dado con pelos y señales detallado. A lo largo de, pues, tanto a nivel de lo que son las páginas de Twitter, Facebook y toda la publicidad que se le ha hecho. Pero es que le hemos dado las pruebas. Pero es que incluso la propia fiscalía, con la cual estuve reunida ayer, me decían que no, que el formato de manifestación no podía prohibirse. Y digo yo, pero vamos a ver, si estamos viendo que los propios dirigentes de ETA encubren los actos de homenaje de esta forma, a través de un formato tipo manifestación, lo que te estamos diciendo es que no la van a colar. Y luego, segunda derivada. Si esto no se prohíbe, el sábado hay previstas varias manifestaciones de las víctimas del terrorismo en Mondragón, donde también va a ir el Partido Popular, donde también va a ir Vox, y donde nos vamos a encontrar, en una ratonera, batasunos, terroristas y víctimas. ¿Qué va a ocurrir? Pues eso va a ser una olla a presión. ¿Qué está haciendo la delegación del gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo? ¿Ha valorado el peligro de lo que son los desórdenes públicos? ¿Que Alfredo Perdiguero lo conoce perfectamente? Y a lo mejor ahora lo puede explicar él. Don Daniel, no de ideas, que a lo mejor la delegación del gobierno del País Vasco lo que hace es prohibir la de ustedes, para evitar la provocación a los batasunos. No, no, es que ya, es que lo, vamos, eso ya sería lo último. Porque aunque la audiencia diga que no puede prohibir manifestaciones, no podrá la audiencia por elementos judiciales, pero la delegación del gobierno tiene la potestad de autorizar o no una manifestación. Yo, Javier, tengo la confianza sobre todo de convencer a la Fiscalía. Y si no, siempre digo lo mismo al Ministerio Fiscal, podéis recurrir a esa frase que utilizáis cuando no queréis trabajar, no me opongo a lo solicitado por la acusación popular. Que es una manera de decir, oiga, adelante lo que ha pedido. Eso lo hacía mucho Dolores Delgado, cuando era fiscal. Lo digo un poco aquí para que se conozca. Cuando hacíamos diligencias, ella, para no trabajar y no estudiarse lo que le planteábamos, decía que no se oponía. Eso lo tengo yo por escrito, para que veáis a veces que... ¿A dónde se puede llegar siendo un fiscal de este estilo? A fiscal general, a ministro de Justicia. Don Alfredo, habéis dicho...